La cantante regresaría a la televisión como Xochs del reality musical Belinda, cantante mexicana. Foto, Getty y Machís. La cantante Belinda es ya la primera Xochs de la Voz México, reality que ahora será transmitido por TV Azteca. El pasado lunes, la intérprete de Luz sin gravedad, firmó contrato con la empresa de la Jusco para ocupar una de las cuatro sillas del show musical, mismo que hasta el año pasado produjo Televisa con mucho éxito. Todo enero, Belinda fue buscada de manera incesante por los ejecutivos de Azteca, entre ellos el señor Alberto Ciurana, y Sandra Smester, para lograr que la guapa rubia se sumara al programa que se planea. Estrenar en marzo, y luego de una detallada negociación con el equipo de trabajo de la polémica cantante, se llegó a un acuerdo para que ambas partes se vieran beneficiadas con el proyecto. Otra de las estrellas de la farándula que estuvo en los pasillos de la empresa fue Yuridia, quien después de varios años regresó a la empresa que la dio a conocer, para escuchar la propuesta que los ejecutivos tenían para ella. ¡Gracias!